Bueno, pasando más hacia el álbum, bueno, es obvio que Aquamors y I Got That Milton Pacheco Kind of Feeling son más tus obras, ¿no? Prácticamente Jonás me dijo que no podía hablar mucho sobre ellas. A mí me gustaría saber en ambas, bueno, primero, I Got That Milton Pacheco Kind of Feeling, bueno, traduje el francés y está divertido. A mí me gustaría saber si esa historia de la persona que se la pasa viendo periódicos para ver si aparece el nombre de Milton Pacheco fue tuya. Y después de ello, pues saber un poco como respecto a las influencias, ¿sabes? Como artísticas, de dónde salieron esos pianos, de dónde salieron esas melodías de ese par de canciones. Y hay mucha gente que a ustedes los relaciona con el universo del trip hop de Briggs, de, bueno, de Inglaterra. A mí me gustaría saber si realmente estaban escuchando trip hop en aquella época, si les gustaba más y para Attack, Portagehead y demás. Ok. Bueno, para empezar, sí, o sea, las canciones que yo considero más una aportación composicional mía, o sea, sí, Milton Pacheco es obviamente una, pero como yo no puedo decir que es, o sea, sí, a lo mejor yo influencie más la estructura y la, llevando la composición, pero fue una composición que hicimos en conjunto con una banda llamada Zupia. Claro. Este, y en el estudio con ellos, la idea surgió, ellos traían el beat, y yo dije, eso está padre, déjame lo pongo un piano, entonces agarré el burlitzer y empecé a tocar, y de ahí yo le dije a Jonás, esta pieza se puede llamar a como, vamos a ponerle cosas de ballenas o ruidos de lo que fuera, y entonces ya Jonás se fue ahí poniéndole algo de letra, y yo fui llevando la, la escritura, eso sí me acuerdo, las modulaciones, el cambio, el final y eso, pero, pero sí fue una cosa en conjunto, o sea, la hicimos en el estudio. Hay otras piezas como, o de Mauricio Garcés, que pues obviamente si era un tema mío, y yo lo traía bien específico, y le dije a Jonás, toca la, la guitarra, el bajo es esta línea, hay que grabarlo, etcétera, y el arreglo de cuerdas, entonces son canciones que considero muy mías, pero que a su vez, la aportación de Jonás, por ejemplo, Mauricio Garcés, pues es muy bonita, y su solo no canta, y creo que es tan, tan mía como de, o sea, no puedo decir que no, pero sí es una pieza que yo traía en la cabeza desde antes, ¿no? Entonces hay ese tipo de composición, que están esas dos, a lo mejor van a los barcos el solo, etcétera, ¿no? Pero, que también yo hice el beat y todo, Jonás le puso la cosa así de ahí encima de la guitarra y la voz, pero, a como no, creo que es más conjunto, y Milton Pacheco, pues sí, en efecto la, la pieza, yo, esa sí fue una pieza que hice primero el título, y luego hice la música, porque justamente con Juan Manuel, el personaje con el que hicimos el tributo en el segundo disco, solíamos agarrar en su bocho unas buenas pedas ahí nocturnas, en ese entonces, pues no, no había mucho pasando, mínimo para, para gente como nosotros, no teníamos mucho dinero para ir a antros, entonces, chupábamos caguamas dentro del carro, y, 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 y el, el, el güey, sea lo que sea, el Juan Manuel es muy, eh, el culto, siempre lee mucho y es muy, sabe mucho, el güey que en el juego del maratón se sabía todo en fin, pero él leía mucho el periódico y a mí me gustaba la sección de los crímenes y siempre había un personaje que lo resolvía que era Milton Pacheco cuando decían, es que agarraron a un güey que mató un vato ahí el comandante Milton Pacheco y a mí siempre me sonó muy interesante el nombre y en alguna peda por ahí con Juan Manuel que estábamos ahí chupando en el carro yendo cualquier mamada o lo que fuera le dije, güey, estoy bien preocupado porque ya tiene varios meses que no veo que salga Milton Pacheco y güey, neta, yo también, entonces vamos a hablar de un tema y le dije, voy a hacer una rola de cómo extraño a Milton Pacheco y en fin, cuando fuimos a a grabar y estuvimos allá en California con Tommy Robbins fue un problema más severo lo de las cuerdas porque no querían soltar dinero era mucho dinero y nos peleamos pero ya estábamos en el estudio entonces Tom les dijo por favor denle el dinero para las cuerdas a lo mejor tienen como cinco mil dólares una cosa así Hollywood son caros los músicos sí pero no se me olvide que fue una noche antes o sea y nos dieron el dinero y al día siguiente iban a grabar las cuerdas y no había reglas entonces yo nos fuimos al hotel Jonás y yo y Jonás se durmió en la bañera porque su guagman se estaba equipando ahí y yo acá en el cuarto haciendo las partichelas sin piano sin nada entonces estaba nervioso porque decía donde no me acuerde bien me voy a cagar con todos los instrumentos algo me explico y al día siguiente llegamos a la sesión y era Mauricio Garcés y me explico que traen cuerdas y y empieza la pieza y se oye un mugrero así horrible y yo revisando mi santa punta es que pasó que en donde la cagué y volteando todos mis robos los productores y con nada y todo como con cara de pinche pendejo o sea ya la cagamos y en eso un músico adentro dice y voltea la partichedura y voy de mamón nomás lo hice y luego ya empieza a sonar bien y ahí fue donde escuché yo por primera vez lo que en la cabeza traía de esas ideas de esas canciones y ya nos gustó todo muy bien y bla 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 llegó April March que era una cantante amiga de Tommy Robb gringa pero que hablaba francés entonces la oye y dice no mames que bonita canción déjame hacer algo y claro métele algo encima y dijo ¿y qué se trata? entonces le expliqué que es este detectivo y dijo entonces ya se puso a ladrarle encima y eso ya quedó la canción como tal yo la verdad nunca me he clavado que tanto dice en francés o no pero digo qué bueno que hablo de eso si habla sobre un hombre que está buscando a alguien en un periódico todo el tiempo muy nostálgico es algo interesante esa canción porque como que dentro de mi círculo de chicos snuff de la música está como súper considerada como una de las piezas más cabronas que se han grabado en México entonces sí es como un honor digo que gracias porque sí es muy allegada melódicamente me gusta el piano y yo quería hacer una cosa tipo liberachi así como que muy rimbombante romántico pastoso pero pues creo que es una melodía bonita y me gusta la modulación y la cadencia del final porque es el manejar como una cosa clásica dentro de pero volviendo a tus preguntas y de lo del trip hop no puedo decir que fuera una influencia o que teníamos la intención de hacer algo así simplemente el único determinante de las canciones en ese primer disco es que el sampler el roland ese 760 tenía 16 megas interiores y teníamos que componer con 16 megas entonces yo tenía que calcular los elementos que podían caber entonces dependiendo de la calidad en kilohertz podía escoger si un elemento era más importante lo ponía más fidelidad a 32 kilohertz y no me importaba tanto lo ponía a 8 kilohertz o 12 y sería más garro pero para pudiéramos llegar a los 16 megas totales de programación y todo ese disco digamos que todas las canciones tienen programación y los sampleos están dentro de 16 pinches megas cada uno ¿en serio? órale eso sí no me lo esperaba porque o sea es obvio que la mayoría de la instrumentación del álbum son sampleos y que son pues prácticamente un collage pero tampoco es como que sea un collage muy pues minimalista es como todo lo contrario es una maximalista en muchas ocasiones sí es que ya fue ahí es donde viene lo difícil de la programación en ese entonces porque no había mucha memoria entonces yo por ejemplo si quería hacer un bajo sub por decir para Milton Pacheco hay un bu 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 lo que hacía era samplear una frecuencia o sea un segundo de cualquier oscilador y agarraba un pedacito y eso lo repetía entonces ya hacía la oscilación para no tener que usar un sampleo más grande entonces era tengo los los papeles de todas las notaciones eran libros enteros de puros cálculos matemáticos para poder llegar a las resultados entonces por eso también con ACC se entendía este pendejo yo vengo cuando ya terminé para oír pero ese disco entero por eso me da orgullo porque si siento que le saca le exprimimos ese pinche sample oye este tomando en cuenta que el álbum fue como un éxito comercial y que estuvo en MTV y que pues ustedes prácticamente se convirtieron como en iconos de la escena de rock alternativo en México ¿a ti te sorprendió ese recibimiento en algún punto? siendo también que me contaste todo eso de las de las campales en la disquera y de pues prácticamente tratar bueno lanzar un álbum que es mucho más artístico que un álbum de rock alternativo mexicano típico sí me sorprendió pero yo creo que a la disquera le sorprendió más porque cuando llegamos a en mi poligram nos habían ofrecido tenían en ese entonces un sello que era discos manicomio creo no me acuerdo como se llamaba en donde estaba creo que si la lupita y zurdo y otras cosas así y estaba Marcelo Lara y Robillard y ellos nos dijeron nosotros les podemos licenciar el disco o sea podemos sacarlo pero no les pagamos el máster ni nada porque no creemos que vaya a tener éxito comercial me gusta el proyecto pero no creemos en él entonces nosotros estábamos con el apoyo del estudio donde yo trabajaba y nos dejaba grabar conozca este Gerardo Rocha que fue un amigo él nos dijo sí yo los apoyo ustedes graben y luego me pagan entonces empezamos a hacer el aquamorio solo después Emi nos habla estuvimos en un show a México y Camilo nos dio y a mí nos habla y nos dice nosotros los apoyamos y todo y empezó una negociación del contrato entonces aún y que no éramos nadie teníamos muy claro que era lo que queríamos o que valorábamos en una relación y lo que nosotros apostamos fue ok mira no nos des un contrato chingón no nos des lana nada más nosotros tenemos la última palabra creativa en todo lo que es auditivo y visual ustedes pueden opinar pero al final nosotros decidimos por escrito y por cada tantas ventas va a subir un punto porcentual un punto porcentual de lo que nos toca y se cagaron de risa está bueno entonces por eso te digo que los que más se impresionaron fueron ellos porque sabiaron que empezó a pegar y estos hijos de su pinche madre se están ganando más lana claro y tuvimos muy buenas recomendaciones y consejos del Mopri de Fabricio Neto todavía anda por ahí él jalando en Panorama y con otras cosas que era nuestro manager y que realmente le apostamos a lo grande también en lo editorial el dinero que nos dieron en ese primer disco fue hasta después de que fue un éxito a Mr. Pimor entonces en la historia en México jamás él le había dado tanto dinero a un proyecto entonces sí fue todo lo que tú estás diciendo fue cierto o sea fue no lo esperábamos y ese año del 98 fue muy inesperado todo el éxito nos agarró en curva yo lo único que sabía es que cuando acabamos el disco las mezclas allá en Humboldt California con Tommy Rob lo escuchamos los cuatro zaconadas Tommy Rob y yo y yo dije este disco está chingón o sea a mí me gusta ya no me importa si le va bien o no no o sea yo ya me puedo morir bien a gusto porque esto hice algo que amerita entonces todo lo que fue pasando ya no importaba para mí ah sí me fue bien ok no me vale madre si hubiera una opinión de alguien negativa no me importa a mí me gusta si era positiva ah qué bueno que te gusta yo a mí me gusta igual pero fue una sorpresa pero fue demasiado fuerte tan poco tiempo tan condensado y tan explotados por la disquera y todo este asunto que yo pie a que en el segundo quisiéramos revertir todo eso y alejarlo porque tuvimos la oportunidad de hacer un Mr. P pacto y volvernos a lo mejor el nuevo maná o qué sé yo claro pero dijimos no chingue su madre no quiero eso no está en la esencia mínimo mía estoy hablando de Jonás y yo hablábamos al respecto y él estaba de acuerdo e hicimos un segundo disco que fuera contrarrestario de hecho la manera en generarlo fue cuál es la peor canción para empezar cuál sería la que jamás le pondrías después en el Zedlitz y así lo fuimos construyendo y si ponle el nombre más pinche que pudiera haber de cuentas de hecho que hay bueno y curiosamente ese fue el disco que más se reconoció afuera de México no tanto en la Cuamoche o sea se veía como más raro y lo editaron en Astral Works y fue una cosa así como de el tipster de esa onda de claro global pero en la Cuamoche a mí me gusta más yo siento que es un disco más romántico más captando una época ¿en su momento llegaron a pensar que iban a grabar un segundo disco? sí digo por el contrato que teníamos sabíamos que había que hacer de mínimo tres o cuatro no me acuerdo cuántos eran en el contrato inicial pero o sea eso no no cabía duda que íbamos a hacer más discos no cabía duda pero lo que sí nos fuimos dando cuenta con el paso del tiempo es que se volvía más difícil el colaborar con terceros para generar la música o sea que era más complicado explicar en el primer disco hubo varios productores colaboramos con Capetacuba con Edwin Mar y mucha gente y luego en el segundo un poco más nada más Monimark y Chris Allison pero luego ya en el tercero dijimos vamos a hacerlo solo porque nos cuesta más trabajo explicarle un tercero lo que queremos oír y ya habíamos agarrado mucha onda de la producción y de la grabación ya teníamos más pierdos y todo entonces por eso ese disco tuvo 18 canciones fue como la explosión verdad pero sí creo que era desde un inicio estábamos bien claros si íbamos grabando más con respecto a las colaboraciones Jonás me confirmó que habían realizado algo para agregarle la voz del general estaban muy emocionados al respecto a mí me gustaría saber para qué disco era para Juan Manuel o para Hola Chicuelos yo creo que iba a ser o entre o entre el Juan Manuel o el Hola Chicuelos porque cuando el primer disco empezó a resonar íbamos mucho a Panamá a tocar y en un en un extraño el güey iba no sé si con las te contó pero íbamos a tocar y a mero al fondo estaba el general sentado con una botella de champán una chombota o sea una una morra negra y un guarro un guarura y el güey nos saludaba y muy buena onda entonces oh hay que hacer algo el güey sí claro no estábamos felices hicimos una pista para hablar con él pero luego el vato creo que se volvió cristiano o tenía problemas de la izquierda o yo no sé qué y ya nunca lo pudimos hacer cantar y pudimos haberlo hecho con otros pero para nosotros el general era el chingón y lo sigue siendo entonces no nos interesaba hacer conando muy bien bueno nada más como para darle cierre a esto a mí me gustaría saber pues cómo te sientes con respecto a ese primer disco o sea no sé si lo has escuchado últimamente en los últimos meses en los últimos años quiero saber más o menos como cuál es tu perspectiva con respecto a él pues ya varios años después pues yo lo o sea me gusta creo que del del 1 al 100 me llena en un 90% o sea obviamente ya volteas y le encuentras errores o cosas técnicas o cosas que hubiera hecho ya después con más experiencia ¿verdad? pero sí la verdad te soy sincero o sea estábamos muy arropados con el conocimiento y la experiencia y la creatividad de mucha gente que involucró tanto creativa y en producción y en colaboraciones conceptuales todos los que hemos mencionado es una bendición o sea me recuerdo una era es una era importantísima porque es el cambio en mi vida y como que me dejó más igual en donde inicia lo que siempre había soñado ¿sabes cómo? es como una fotografía sónica de de todas esas peleas todas esas frustraciones que si vas a ser alguien en la vida que si dedícate a otra cosa porque no vales queso en eso que si nunca vas a llegar a tener éxito todo eso se se fundió con con la gestación de este disco ¿no? entonces dio pie a que uno tuviera el mundo a sus pies a lo mejor muy inmaduramente viéndolo en ese entonces pero que podíamos hacer lo que quisiéramos y que era no solo aceptado sino bien recibido por algunas personas ¿no? entonces fue muy mágica esa época yo la recuerdo con mucho cariño no quisiera tratar de emular otro acuamón o hacer un acuamón o hacer un acuamón nunca más pero sí quisiera que todos los discos que yo hiciera de aquí a que me muera tuvieran ese mismo amor y devoción por generar algo que te llene y te haga vibrar claro ¿sientes que ese ha sido igual el resultado con tus otros discos y con tus otros proyectos? no con todos no con todos el disco que más me gusta el que más devoción y amor le tuve yo creo que está por arriba de la comoshe nadie lo conoce y nadie lo ha escuchado y nunca lo edité o sea lo hice y digo no cojo naz con otra amiga Vivi y este hay una canción de ese disco que también mucha gente ha mencionado que le intriga y que le gusta porque tiene mucho a lo de Milton Pacheco ese tipo de composición que salió en la película temporada de Pat de Fernando M pero ese disco apenas lo voy a sacar ahora que lo grabé en el 2009 y ese primer disco de ese proyecto a la par que estábamos grabando el disco de Aquamor con Tommy Robb en Los Ángeles yo lo estaba trabajando con Grand Royale y con Mike D de Beastie Boys porque él y Grand Royale firmaron ese proyecto con Mike D Grand Royale cerró y nunca salió el disco y ya después yo lo grabé solo ¿y es este disco? ¿perdón? es este disco que voy a deslanzar porque ese digamos ya está grabado y tengo uno nuevo y que hice yo solo de esta lista que voy a también a sacar ya de hecho este martes pasado grabé un video ya tengo dos videos ya lo voy a sacar pero es instrumental y tranquilo como lo que me gusta a mí o sea no le es mero éxito comercial pero igual que la cómoda pues no me importa ¿no? volvemos a eso ¿hay más detalles con respecto a estos dos discos o todo es secreto? no, no, no pues digo el disco este que te digo es con Vivi Zambrano una muy buena amiga que de hecho en el sencillo de Niño Bomba hay una versión de Milton Pacheco y ella canta no canta y tu macho es distinta obviamente era demo no había cuerdas acústicas y todo lo demás pero ella cantó la versión de ese y está divertido es como la música que me gusta y ella canta encima y es bonito lo que hace entonces yo pienso que mucha gente me ha pedido oye ese disco nunca lo sacaste y mándamelo entonces ya lo voy a sacar porque ahora en este 2021 estoy lanzando mi disquera hasta el año pasado tuvimos compromisos contractuales con terceros que yo quería terminar antes de hacer mi proyecto entonces estoy terminando este estudio mi disquera sale mi disco sale ese disco que tenía ahí enlatado por decirlo así estoy también sacando un disco de un brasileño hace un par de años fui a Río a grabar y un Bruno un brasileño de samba y va a salir mi disquera entonces traigo todo este nuevo digamos proyecto o nueva faceta y estoy emocionado porque es más cercano a lo mejor a lo que siempre ha sido mi ciencia sin necesariamente estar peleado con lo que hago con Jonás o lo que hemos hecho con Jonás pues esto es parte de lo que a mí me gusta hacer claro tu proyecto con Baby tiene nombre bueno el disco ese se llamó Panorama On O-N si quieres te lo hago llegar te lo mando por WeTransfer ahora para que te escuches me dé su opinión ah sí con gusto ya tiene ya tiene ratito y bueno tiene es bonito también en ese respecto las historias me recuerda a esa época pero sí o sea el nuevo el mío pues es básicamente por la música que Jonás a lo mejor tampoco hubiera apreciado que yo entiendo y que a mí me gusta que a lo mejor es más como esa cosa esa sinergia entre la composición más clásica pero la música electrónica tengo invitados ahí colaborando invité a a un un personaje muy interesante que es imitador de Rafael en Chile en Santiago de Chile y le puse una orquesta atrás se está cantando y todo esto entonces hago mis experimentos satánicos ahí entonces creo que está divertido mínimo para mí pero que para alguien más perfecto oye nada más porque me quedé con una duda dijiste que estabas que empezaste a aprender piano a los dos años no a los cuatro a los cuatro a los cuatro años digo es que mis papás mi papá era médico y un ahí otro médico desde los que compartían ahí las oficinas le debía renta no sé qué entonces le pagó con un piano entonces un día llegué de la escuela o del kinder y un piano me senté y prendí el radio me ponía a seguir y me metieron a clase desde ahí nunca nunca dejé fue temprano pero no no a los dos años mi hijo tiene un año cacho y ya está tocando entonces vamos a ver qué tanto sale o no músico pero sí se ve que le gusta y si le gusta pues ahí lo voy a poner en fin qué padre y tu profesora desde los cuatro años fue la chica que recomendaste no fíjate que primero me me llevaron con un maestro que no recuerdo el nombre y luego ese maestro le recomendó a mis papás que me llevaran con otra maestra y esa maestra mejor llévenlo con esta otra maestra que es muy buena porque tiene facilidad y pues ya con eso me quedé muchos años de hecho aunque ya no estuviera con ella iba y seguíamos tocando y todo lo demás perfecto bueno creo que eso será todo por parte de esta entrevista Alejandro